Que antes la onda, supongo, cuando yo era chica, la onda sería ir a ver qué libro hay nuevo, ¿no? ¿Qué salió? ¿Qué llegó? Yo en realidad, yo no me acuerdo que hubiera libros, o sea, salvo Mariana Walsh o Esis Abel Gornemann. ¿Y no te contás de unos que decían, de dónde venimos? Sí, claro, está en la casa de mi hermano, está todo lleno de unidad, todo podrido. Y tipo Teo, no había mucha variedad. O sea, pasabas del librito de cuentitos horribles, de tapita blanda, de Pinocho. A la colección Robin Hood, no había mucha escala. Sí, ahora se ve que es rentable el negocio. Llora mucho, pero se ve que es rentable porque la lleno de libros. La gente no puede parar de consumir también, es como una cosa. Ah, bueno, también hay de todo, hay mucho de todo, tenés razón. Bueno, este es el tercer libro infantil que sacás. Hace algunos años habíamos hablado y vos decías que era el primero, que todavía no había salido. Era como una cosa que vos habías hecho en unas vacaciones en el Cabo Polonio. Había la luz de Abela, medio como hijo del aburrimiento. Y ahora vas por el tercero. O sea, ¿te reconocés en un rol de escritora profesional, si se quiere? Sí. Sí, el primer libro, la particularidad que tenía era que yo soy de pintar cuadros, cuadritos, digamos. Los regalos, yo qué sé, vendí un par de cuadros nomás. Pero soy de pintar y el primer libro se me ocurrió, como era un... Me gustaba mucho para los niños y a los niños les llamaba la atención. Dije, bueno, le voy a poner un poco de texto a esto, que ya mis ilustraciones repiten los personajes. Yo en los cuadros pintaba siempre las mismas cosas, todavía como un hilo conductor. Y ahí en el Cabo Polonio, bueno, armé con cuadros ya hechos una historia. Y me fue muy bien con ese primer libro. Me nominaron a Bartolomé Hidalgo, lo reeditaron en un mismo año. O sea, se vendieron más de mil libros el primer año y se volvió a hacer. Después salió con un diario y ahí se vendieron como siete mil más, que todo estuvo buenísimo. Pero no es muy usual, digamos. Y bueno, se me abrieron las puertas para sacar otro. Y ahí arranqué más de escritora profesional, como decís vos, porque primero pensé la historia y después ilustré. Y bueno, después me di cuenta que era fácil para mí, me resulta sencillo, digamos. Me puse a tener hijos también. Voy por el segundo. Y bueno, el mundo infantil en el que siempre estuve media imbuida, porque soy psicóloga más especializada en niños y padres de niños. Y mi música, que siempre la hice para adultos, gustó mucho siempre a los niños. Este, me permitió seguir escribiendo. En mi caso, es tener la idea y después escribirla, son cinco o seis carillas. ¿Y cuánto influyó el dejar de ser una persona que se iba de vacaciones a Cabo Polonio sin ninguna preocupación? Y escribió un libro, digamos, casi por azar. Hacerlo ahora, digamos, profesionalmente, ya vas por el tercero, que es el Reino de la Feria. Y además, acumulás una sabiduría que no tenías antes, que era de ser madre. ¿Cómo te parás ante ese rol de decir, bueno, voy a escribir para los niños, pero vamos a escribir para mis niños? Que supongo que debe ser una cosa distinta, cuando uno toca de oído, ¿no? Por más que tenga sobrinos, o sea, maestra de jardín o psicóloga de niños, ¿no? Sí. Sí, bueno, se me ocurren dos cosas, contarte. Mira, una, que al Cabo Polonio no voy a hacer tres veranos. Es difícil, con chiquitos hay difícil. Estoy en duelo. Sí, con chiquititos es más complicado y, bueno, no he ido. Pero ese primer libro quedó igual, yo qué sé, totalmente distinto es esto. Pero en El Señor de los Anillos, viste, que creo que hay uno que no sé cómo se llama, que es como el inicio del mundo. Y hay un primer libro que cuenta todo, cómo se inicia el mundo, algo así. Yo nunca fui de leer esa saga. Bueno, ese primer libro que yo hice, que se llama Cuentos para ver y leer antes de dormir, uno, es como un diccionario de los personajes que aparecen en las ilustraciones. No hay historia. Cuenta quién es el caracol de dos cabezas, quién es el farol bichito de luz, quién es la niña enamorada de la luna, qué son para mí las escaleras, las bandejas, son muchas definiciones. Entonces quedó un poco como el lenguaje o el mundo sobre el cual yo después empecé a inventar historias. Como una especie de manual, digamos, para iniciados. Para el segundo libro y para el tercer libro, a pesar de que en retrospectiva lo descubrí. Pero bueno, hay varias obras que son así en psicología. Por ejemplo, la de Winnicott, que es una corriente que yo estudié mucho también para trabajar con niños, es así, es como una teoría en red. La vas haciendo y después, en retrospectiva, encontrás que hay como un orden. Y bueno, y esto de tener familia me llevó más hacia los libros. Porque yo, a pesar de vivir de la psicología, siempre fui de ejercer mucho el arte. Y entonces soy de hacer, ¿viste? ¿Y qué pasa? En la música, teniendo hijos, siendo madre, aún más difícil todavía el rol de la madre, los primeros años es bravo, ensayar, componer, salir, tocar. Entonces como que todo ese mundo lo dejé en pausa. Y hacer libros y pintar libros me resultó mucho más amalgamable con mi rol de madre. Había una vez un reino que era el reino de la feria donde la papá era reino y el rey era un viejo berro. Los niños eran puerritos y las niñas manzanitas los cuidaban las bananas de que no hicieran travesuritas. La manteca estaba enferma porque hacía mucho calor. Le daban cubitos de hielo para que se sienta mejor. ¿Qué estás pensando cuando te sentás a escribir, a componer un libro? Porque hablamos de composición, sos músico también, música. Y bueno, supongo que si bien las fuentes de inspiración quizás sean parecidas, no son las mismas. Que Martín Agadea volvió a jugar, Martín Agadea a tierra. Sí, no, no son las mismas. El segundo libro, que fue el primero que se me ocurrió una historia, porque ese otro primer libro, ya te digo, era como un compendio ahí de cosas, me surgió oral. Eran cuentos que le fui haciendo a mis sobrinos antes de ser madre yo. Y después lo ilustré y lo escribí ya embarazada y siendo madre con mi bebita de tres meses, mi primera hija. Pero fueron cuentos orales. Me tiraba en la cama con mi sobrina y le decía, bueno, entonces estaban tres hermanos y salieron a pasear y de repente le cayó un balde en la cabeza y miró y era un elefante y empezó a correr y no se dio cuenta del susto que tenía y se metió dentro de un árbol y dijo, ¿cómo entra en un árbol? Y había una puertita oral. Y después lo llevé a papel. Y este tercer libro, El reino de la feria, siguen siendo esos tres hermanos, los personajes se repiten, no solo los personajes mágicos, sino que se repiten los tres hermanos que hay en mi segundo libro. Y después se repite una cosa también que está en mis tres libros presentes, que es lo onírico, la noche y el mundo onírico. Empiezan siempre los libros con los niños despiertos a la hora de la cena y siempre en algún momento se duermen y empiezan a soñar. Y eso es lo que no queda muy bien claro cuándo. Entonces, la realidad y la fantasía se mezclan. ¿Te sentís reflejada en eso, en esa cuestión de una duermevela donde pasan cosas? En el sentido que tu obra también no es, digamos, como... Tu obra como músico, música, no es demasiado realista en cierto sentido. Sí, me siento identificada, siento que eso, como que estoy... Me parece que el desarrollo del mundo de la fantasía es muy importante para la vida de una persona y es gratuito. O sea, no tenés que tomarte ni taxi ni Uber. Viajás para adentro kilómetros y kilómetros y kilómetros. No hay problema. Y no tenés que esperar. Una pregunta que me gusta hacerle a mí, a los cantantes, que te la voy a cambiar un poquito a vos, aunque también te la podría hacer. A los cantantes me gusta preguntarle, a los cantantes o a los cantautores, más que nada. Me gusta preguntar, ¿para qué sirven las canciones? Y en este caso, ¿para qué sirven los libros? Bueno, sí, sirven para estudiar, pero ¿para qué sirven de verdad los libros? Estos libros, por ejemplo, en mi casa sirven para adornar una pared en el living que queda preciosa. Preciosa. El living de mi casa, toda una pared está llena de libros y realmente es como el lugar más lindo de la casa. Pero los libros para niños me parece que sirven. Mirá, dos cosas se me ocurren. Una, para que no se duerman viendo la tele solamente. Es importante. O el celular que va, que mi propia hija de dos años se duerme a veces viendo Peppa Pig o no sé qué. O sea, no digo que sea terrible ni que sea diatrogénico ni nada. Digo que sirve para un plan B más lento, ¿viste? A veces la televisión y las imágenes y la luz y tanta imagen en tan pocos segundos hace mal para ir a dormir, ¿viste? En realidad es contraproducente, quedan como acelerados. Y un libro tiene, y se mezcla con la segunda cosa por la que creo que hacen bien los libros también, otra velocidad. Te exige otra velocidad. Y además en general con los niños hay una intervención con otro, ¿no? En realidad hay como una interacción con otro adulto o hermano mayor o ser querido. Entonces creo que la velocidad es más sana. Al ser un poco estático el dibujo, permite que también sea la variable humana la que mete variaciones, ¿viste? Yo qué sé, mi pareja le lee un libro a mi hija y él es más de respetar el texto, ¿no? Y lee todo un poco, lee el texto. Después hará otro chiste o le preguntará cosas. Yo ni miro el texto en general. O sea, cuando le leo un libro a mi hija de dos años invento, voy pasando la página y le invento cualquier cosa. Una chaucha sin vergüenza se escapó de su lugar Y una mano decidida la volvió con las demás Un huevito distraído se cayó de su cajón Y del golpe que se dio se le rompió el cascarón Y una particularidad que tiene este tercer libro que no hablamos, No sé si lo pensabas mencionar o no, pero me estoy acordando y ya me da pena no haberlo mencionado todavía Es que viene con un CD, con una canción Que es una canción que hizo mi madre, que se llama Carmen Tornaría, es profesora de historia Y bueno, esa canción, El reino de la feria, el mismo nombre que el libro Nos la cantó cuando éramos chicos nosotros Nosotros se la cantamos a nuestros hijos a su vez, o ella a sus nietos Y fue ella la idea en realidad, me dijo, che, ¿por qué no ilustras la canción, El reino de la feria? Y está bueno componer, crear a instancias maternas, no me lo contestes como psicóloga En el sentido que el artista siempre tiende a ser parricida o matricida en este caso Y no hubo un renegar de la inflexión, no vieja, estás loca, voy a hacer otra cosa Ella quería un libro de su canción y yo le hice la canción en una hoja Te saliste con la tuya No, pero, y después la grabamos Ella escribe atrás del todo en el libro, no, estaré de no traerlo ahora Pero bueno, ustedes tendrán ahí la tapa o algo, ¿no? para poner después Ella pone atrás que, bueno, lo que era una tradición oral Yo lo llevé a papel y a CD y bueno, y lo eternicé un poco Yo digo cuando uno eterniza las cosas o las hace realidad, empiezan a juntar polvo también, ¿no? Me gusta grabar y sacar el disco, me gusta escribir y sacar el libro Pero después tener que ponerle el cuerpo a eso y estar permanentemente en eso me cuesta Y por eso también me amparo un poco en la psicología y vivo económicamente de ese otro mundo Profesional, en el que me siento muy segura Y el arte lo voy sacando como puedo Pero bueno, por suerte voy creando, no me quedo quieta Así que vamos a tener que esperar un poco más para ver a Martina Gadea en vivo Por lo pronto, unos días hasta que nazca, ¿cómo se llama? Se llama Juliana Juliana, y bueno, después va a tener que crecer un poquito Con Caterina, mi hija de dos años, toqué en la sala Cita Rosa Hice un show con siete meses de embarazo Después un ciclo de autores en vivo, ya estaba embarazada Pero bueno, no se veía ahí en la panza Pero bueno, con la primera sí toqué alguna panza, sí, estuvo bueno Con esta no Y ¿sabés qué me pasa también? No tengo tantas canciones nuevas Y me aburre tocar Hay otra cosa también de la gente que vive de la música Que le aburrirá o no, pero toca mil veces las mismas canciones Y punto, ¿viste? O los actores de teatro que hacen diez años Quienes te meten a los faustos y van y dicen todos los días el mismo diálogo Y ahí fallo yo también Capaz que vos sí necesitas otro giro, ¿no? No necesitamos, sí necesitas otro giro, ¿no? Sí, necesito cambiar Eso de ganarme el pan subiéndome al escenario Lo he visto muy de cerca En amigos, familia, etcétera Y no es lo mío No, me gusta más estar un poco más en la sombra Entonces, bueno, para eso hay que crear cosas nuevas Pero bueno, andás a ver Capaz que te... Voy más por María Elena Walsh, como decíamos Capaz que termine haciendo un disco para niños ¿Por qué no? Antes, veremos Bueno, Martina, ¿la seguimos en cualquier momento? Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a vos